El accidente tuvo lugar cerca de las 13 horas de este día viernes en Nieto de Torres y 11 de septiembre, cuando por causa que se trata de establecer, esta Ford EcoSport y una moto 110 centímetros cúbicos protagonizaron un grave accidente de tránsito. En esta oportunidad la conductora, una mujer de entre 60 y 65 años de edad, la conductora de este rodado, este ciclomotor, fue derivada con lesiones de gravedad a la guardia del hospital. Bueno, se esperan informaciones sobre su estado de salud. Mientras tanto, bueno, en el lugar se debió armar un dispositivo de tránsito, mientras que se pudo llevar a cabo las pericias para establecer fehacientemente las responsabilidades de los conductores.